Ante el repentino incremento de la demanda de pollos debido a la disminución del consumo de cerdo por la presencia en el país de la peste porcina africana en el territorio nacional, se importarán semanalmente entre 500 mil y un millón de libros de pollo desde los Estados Unidos. Así lo informó el presidente de la Asociación Dominicana de Avicultura, situación que llevó a los comerciantes locales a hacer la reducción de 10 pesos la libra de la carne blanca. La libra de carne pollo ahora mismo está a 70 pesos la libra, y vivo lo está vendiendo a 50. Pero en días anteriores estaba más alto, ¿por qué ha bajado? A 80 pesos estaba, no, porque ya supuestamente el gobierno compró muchos pollo para vendérselos a la gente barata, pero yo no he visto esto todavía. Ahora está un poco más barata porque ha bajado algo, parece que el presidente ha metido mano, está a 50 vivos y a 70 limpios. ¿Y cuál es la situación? ¿Hay suficiente pollo? No, 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 el pollo está escaso, el pollo está escaso, pero la cosa está buena porque se está vendiendo. Ellos se venden, que está caro. Sí, las gallinas ahora mismo se están yendo como maní, ¿eh? ¿Cómo están las gallinitas? A 1.75, y anterior estaban a 1.25 y no se vendían. La pregunta sería, ¿cuentan ustedes con la cantidad suficiente de pollo para abastecer la demanda local? ¿Cómo es? ¿Cuentan ustedes con la cantidad suficiente de pollo para abastecer la demanda local? ¿Hay pollo en el mercado? No, no hay pollo, no tengo la siguiente. ¿Y por qué están caros? ¿Eh? ¿Por qué? Porque están caros. Están casi de la carne, no están vendiendo. NTN, Arisman de la Antigua. NTN, Arisman de la Antigua. NTN, Arisman de la Antigua. NTN, Arisman de la Antigua.